¿Vamos a tener un bautista mendioroso 2015 de gobernador? Me encantaría, me encantaría. Candidato no, me gustaría ser gobernador, pero claro que voy a ser en las PASO, ojalá que dentro del Frente Amplio unen también en Río Negro, candidato por mi partido, por la Unión Cívica Radical. ¿Existe la posibilidad de hacer un acuerdo con Magdalena Odarda? Sí, por supuesto que sí, yo no lo descarto. Charlamo es una dirigente excepcional, en mi opinión, muy trabajadora, muy honesta, y hace muchos años que vengo trabajando con ella y puedo garantizarle a la sociedad que podríamos armar un gran equipo. ¿Quiénes más podrían estar en la fórmula? Bueno, hay muchos dirigentes, y además a mí también me parece muy bien que los dirigentes del ARI, militantes del ARI o del Frente Progresista, aspiren a que Magdalena sea la candidata gobernadora, los radicales aspiremos a que sea un radical el candidato gobernador, pero bueno, si no hay acuerdo en esto, lo que hay es la posibilidad de las PASO. Y después, por supuesto, ojalá, con fórmula a integrar, con fórmula incompleta, el que gana, invita al que pierde, y podemos ser una alternativa concreta de cambio al Frente para la Victoria en Río Negro, que yo creo que todavía no se dio cuenta en dos años y medio de gobierno, que es gobierno, sigue pensando que es oposición y por eso gobierna tan mal. Gracias.